SILENCIO Esta es la autoridad del DATS SILENCIO Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre Para esta noche para Pejia les coge una Ella quiere mas, yo le doy mas Muñequita linda, ven pa'ca Si tu no vienes yo voy pa'ya Ella quiere que la haga suda Ella quiere i, a, i Voy a darle i, a, i Pa' que sienta el i, a, i Y de nuevo i, a, i Y de nuevo i, a, i Voy bailando, dime papá Si a ti te salta el sol Uno, dos, uno, dos, tres Uno, dos, uno, dos, tres Check it out Moviendo la cintura y moviendo el boom Moviendo la cadera y moviendo el boom Moviendo la cintura y moviendo el boom El boom Moviendo la cintura y moviendo el boom Moviendo la cintura y moviendo el boom Moviendo la cintura y moviendo el boom Esta mañana mire tu retrato Y aunque no me creas Siento lo mismo por ti Si no estas no se que hacer No me voy, no puedo, no puedo enloquecer, solo me voy, no puedo enloquecer, como yo le hago para volverte a ver, vivo tanto tiempo y siento que vivas, pero el sol no sale si tú no estás. Estoy volviendo loco como el dos no me la mononque, sin un esfuerzo, tuve que ir al hospital, doctor recente malo, yo estoy mal, llevo noches y noches, despierto, lo que hago en pensar, vivo. ¡Alguna! ¡Tené malo! ¡Tené malo! ¡Pum! 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 ¡Suscríbete al canal! DJ Max ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!